La verdad acerca de toda la historia de la humanidad y de lo que el ser humano es capaz de lograr en su vida se encuentra en esta tabla, la tabla Esmeralda. Data de unos 5.000 a 10.000 años antes de Cristo y contiene el secreto de los secretos. Hace muchísimos años se puso de moda la película El secreto, la ley de atracción, ese documental que entregó este principio fundamental a todo el planeta. Algunos, como siempre, lo criticaron por ignorancia, otros lo creyeron y otros, los más inteligentes, no solamente lo creyeron, sino que lo usaron y lo utilizaron y pudieron transformar sus vidas gracias a la ley de atracción o, como es conocido en la metafísica, el principio del mentalismo. Voy a hablarte de esta tabla, la tabla Esmeralda, y voy a hablarte de cuál es el secreto que va a cambiar tu vida para siempre. Antes de nada, debo advertirte, tómate, cógete tu taza de té o café favorito, porque voy a hablarte un poco de cómo empezó toda esta corriente de nuevo pensamiento que, insisto, algunas personas han tratado de denigrar, de devaluar, tratándolo de pseudociencia, de New Age, Nueva Era, hablando despectivamente, de autoayuda, hablando despectivamente, de vendehumos, de sectas, de mentiras, de todas esas cosas que dicen. Pero la realidad es que todo esto es real, funciona para aquellos que, como decía el gran metafísico Jesús de Nazaret, tienen oídos para oír, tienen oídos para oír y ojos para ver. Ahora, tómate la taza de tu té o café favorito y vamos a aprender cómo podemos transformar nuestras vidas con este principio. Te quiero advertir que no debes tratar de convencer a nadie de estos principios. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Explicaba Connie Méndez que el maestro Jax Casanova, voy a leerlo textualmente, dice Es verdad que, ante los propios ojos de Jax Casanova, de Sengal, el conde de Saint Germain tomó una moneda de 12 centavos. La expuso a cierta llama hasta que se volvió roja y cuando se había enfriado se la entregó a Casanova. Tan grande fue el asombro de este al constatar que era oro puro, o sea, que había convertido a esa moneda en oro puro, que expresó la duda de que Saint Germain hubiera tal vez cambiado una moneda por otra. Esto te va a pasar. Cuando tú empieces a manifestar tus sueños y empieces a practicar los principios metafísicos que te enseño, habrá gente que dude. Incluso, no solamente cuando lo hables, sino hasta cuando vean resultados, van a dudar de ti. Yo cuando empecé con todo esto, lo primero que me ocurrió es que me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia y un año y medio después quedé doble campeón de España de natación. Después, gané cerca de 30.000 euros en menos de tres meses, partiendo desde cero y sin ninguna posibilidad. Incluso me tocó un concurso de televisión en una de las televisiones y los programas más vistos en toda España y me dieron un premio de 15.000 euros. Después de todo eso, escribí mi primer libro. Lo convertí en un bestseller internacional sin editorial, vendiendo más de un millón de libros. Después de eso, monté mi propia empresa editorial y de formación. He facturado más de 35 millones de euros. Después de todo esto, todavía hay gente que duda y que critica. Pero aprendí lo que hay que hacer escuchando al conde maestro Saint Germain. Cuando el conde maestro Saint Germain transformó esa moneda y la convirtió en oro y Yats Casanova dudó de si el conde de Saint Germain había hecho trampa, el conde de Saint Germain hizo lo siguiente. Dijo, el conde simplemente le contestó, El que duda de mi conocimiento o de mis conocimientos no merece hablar conmigo y le mostró la puerta. Eso es lo que debemos hacer cuando alguien duda de nuestro conocimiento, mostrarle la puerta. Dice, para un ser de la talla del conde de Saint Germain existen todas las posibilidades. Él vive en la supraconciencia donde están todas las posibilidades y un iniciado, un adepto, un maestro de esa magnitud no encuentra dificultad alguna para transformar un centavo en una pieza de oro cuando solo tiene que alargar la mano y extraer del aire el oro que le sea menester. Esta verdad no la puede ni creer ni comprender sino aquel que se haya percatado del principio del mentalismo hasta el punto de hacer conciencia de él. Por haber sido totalmente ignorado hasta los siglos pasados es que el mundo se llenó de alquimistas que buscaban el oro por el camino fácil ignorando la verdad. Esto que voy a contarte a continuación no trates de convencer a nadie el que te diga que es mentira, que no sé qué y tal ignórale, muéstrale la puerta, dile ¡perfecto! Vamos a hablar de lo que a ti te apetezca. Pero de esto no vamos a hablar más, no contigo. Y en lugar de eso, gasta e invierte toda esa energía en tratar de convencer a tu mente para poder lograr todo lo que tú deseas en tu vida. Y voy a explicarte cómo debes hacerlo a continuación. Así que, insisto, tómate tu taza de té o de café favorito. Yo tengo esta que me regalaron en un evento y ¿sabes lo que pone detrás? La fuerza de tu envidia es la velocidad de mi progreso. Habrá mucha gente que te envidie. Decía Benjamin Franklin la mejor venganza es un éxito masivo. Toda esa gente que te envidie esa gente que te tire hate esa gente que no crea en ti que trate de desilusionarte todo el tiempo diciendo que no lo vas a poder lograr no le digas nada demuéstraselo que lo vean que lo vean en tus resultados. Antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de suscribirte a este canal la Inga García Calvo todos los días estoy subiendo información muy poderosa suscríbete y activa notificaciones y campanita y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular que estés brillando creciendo expandiéndote llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño mi máster de la mente maestra donde te voy a enseñar todos los principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web si todavía no eres uno de mis estudiantes y ahora voy a hablarte de esa tabla esmeralda. La tabla esmeralda que como te decía antes contiene el súper secreto de la humanidad del cual se basa el resto de secretos y el resto de metafísica incluirá los mensajes de Jesús porque la tabla esmeralda es previa a los mensajes de Jesús y de hecho Jesús estudió en la universidad que fundó el creador de la tabla esmeralda que ahora te diré quién es y te diré qué es lo que dijo y cuál es ese súper secreto. Pero te decía que esa tabla esmeralda contiene el secreto perdido de la humanidad y digo perdido porque aunque mucha gente lo haya escuchado ya gracias a internet y gracias a la globalización hoy en día estos secretos trascienden más pero eso es un problema porque la mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Es importante que entendáis que cuanto más se hable de un tema más se tiende a pensar que ese tema no es verdad y se confunde y así lo utilizan las grandes élites y los líderes para confundir a las masas mezclando la verdad con parte de fake. Entonces ya no sabes distinguir entre lo que es mentira y es verdad y esa es su estrategia cuando se dieron cuenta que se les estaba yendo de las manos y que se estaban develando o revelando demasiados secretos que podían poner en peligro su status quo porque un ser despierto no se deja dominar. Entonces es muy importante que entiendas que esta verdad como decía Jesús de Nazaret en la Biblia conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres y ahí va esa verdad que hablaba al autor de la tabla esmeralda se le conoce con varios nombres algunos se lo atribuyen a Hermes Trismegisto Trismegisto en griego significa tres veces grande pero también se le atribuye a el dios Thoth Egipto Tamud en Fenicia o el Enoch griego perdón el Enoch hebreo que fue el padre de Matusalén Matusalén ya lo sabéis en la Biblia fue el hombre más longevo de la Biblia que llegó a vivir 900 años Enoch que es la misma persona que Hermes Trismegisto o la misma persona que el dios Thoth o Tamud se lo atribuían porque era un personaje tan grande y tan sabio que todas las las culturas querían atribuírselo como suyo es como decir que la persona que más haya hecho por la historia de la humanidad es como decir que Jesús de Nazaret era yo que sé yo soy de Barcelona de España de Barcelona es como decir no Jesús de Nazaret era de Barcelona eso es lo que trataban de hacer todos porque era tan grande Enoch entonces básicamente lo que ocurría es que Enoch develó ese gran secreto y luego formó una universidad por la cual pasaron los más grandes sabios de la humanidad incluido Jesús de Nazaret porque Jesús de Nazaret no lo sabes no sé si lo sabes pero desapareció de la Biblia más o menos con 11 años y no volvió a aparecer hasta que tenía 30 años no se cuenta nada más de Jesús entre medias no se sabe lo que se cree por textos escritos que se han encontrado es que entre otras cosas viajó a la India aprendió de las enseñanzas de Buda aprendió de los de los textos Vedas de los ágamas Vedas que es la enseñanza metafísica más antigua que existe más antiguo incluso que el antiguo testamento o que la Torah hebrea entonces Jesús estuvo estudiando todo eso y en esos años también estudió en la universidad fundada por Enoch o Hermes Trismegisto o Tamud o Tot ahora qué es lo que decía esta tabla esmeralda cuál es el super secreto de la humanidad que por cierto la la NASA también desveló no sé si lo sabes la NASA y la CIA han descubierto todo esto en realidad la ciencia hace mucho tiempo que sabe que estos principios son reales y la CIA junto con el Instituto Monroe descubrieron que el ser humano era capaz de manifestar su realidad cuando se colocaba en un estado de conciencia concreto y en ese estado de conciencia si era capaz de proyectarse en el futuro que esa persona quería crear trayéndolo al presente como si fuera ya un hecho consumado eso modificaba la realidad y acababa creando esa realidad en el plano físico esto está documentado por la CIA está documentado por el Instituto Monroe es decir que la ciencia ya ha descubierto parte de ese secreto y la física cuántica cada vez más está develando más todo lo que los antiguos sabían yo tengo una certeza muy grande la ciencia nunca 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 jamás va a revelar todos los secretos metafísicos porque la ciencia funciona con un hemisferio izquierdo que es el lógico y racional y la metafísica funciona con un hemisferio derecho que es el creativo y es irracional con lo cual no se puede demostrar con un hemisferio lo que solo funciona con el otro hemisferio así que científicos de todo el planeta rendíos a la evidencia de que no lo sabéis todo rendíos a la evidencia y tened la humildad de reconocer que no sabéis nada en realidad y que estos principios metafísicos que enseñaban los grandes maestros espirituales que ya os habéis encargado de denigrar para vosotros colocaros por encima como los nuevos falsos dioses de la humanidad bajad un peldaño abajo y reconocer que los grandes maestros como Jesús de Nazaret Buda Confucio sabían algo que vosotros ignoráis y por eso no sois capaces de solucionar los problemas mediante la ciencia porque no hay manera de describir todo esto mediante el método científico asimilate esto y toda la gente escéptica que está esperando que la ciencia revele por fin que esto es verdad os vais a desilusionar en lugar de eso usar los principios para vuestro beneficio la ciencia es su negocio ellos van a dejarles que vayan haciendo lo suyo pero no puedes esperar a que la ciencia revele algo para tú usarlo la ciencia es al siglo XXI lo que la religión era los siglos anteriores falsos dioses no no puedes apoyarte a ella puedes usar lo que ellos descubran lo puedes usar pero no dejes que eso te use a ti ahora ¿cuál es el super secreto perdido de la humanidad? el super secreto perdido de la humanidad es el siguiente y es lo que escribió Enoch en la tabla esmeralda dijo como es arriba es abajo como es abajo es arriba como es dentro es fuera como es fuera es dentro ¿qué significa esto? como es arriba en tu mente es abajo en la materia como es abajo en la materia es arriba en tu mente como es dentro en tu corazón es fuera en las cosas en el exterior como son fuera en las cosas en el exterior así es también tu corazón quiere decir que lo de fuera y lo de dentro es exactamente lo mismo no hay separación lo de fuera es un reflejo de lo de dentro lo de dentro es un reflejo de lo de fuera es exactamente lo mismo y entonces ¿cuál es la manera en que nosotros cambiamos lo de fuera cambiando lo de dentro? el rey Salomón en la Biblia lo decía decía como un hombre es en su corazón así es él el corazón es un reflejo de la mente subconsciente y como es en tu mente subconsciente es fuera ahora Jesús de Nazaret también decía buscad primero el reino de Dios y decía y el reino está en vuestro interior buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura es como decir cambiad primero vuestra mente y lo demás se cambiará solo por añadidura Luis Hai la gran maestra metafísica también decía yo no soluciono mis problemas yo soluciono mis pensamientos y luego mis pensamientos solucionan mis problemas así que no tienes que tratar de cambiar el mundo debes cambiar la imagen que tú tienes con respecto al mundo si tú eres una persona insegura debes verte a ti mismo con seguridad en tu interior y luego el mundo te verá como una persona segura empezarás a actuar como una persona segura y tendrás los resultados que tiene una persona segura si tú quieres encontrar el amor no lo vas a encontrar en una aplicación de citas no lo vas a encontrar por más que te busques por todo el mundo el amor de tu vida lo vas a encontrar cuando tú te veas a ti mismo con ese amor en tu interior cuando tú seas amor cuando tú tengas el amor en tu interior cuando tú vivas como si ya tuvieras ese amor en tu vida entonces lo tendrás si tú quieres tener dinero te puedo hablar de esto he pasado de cero a ser multimillonario te puedo hablar de esto te digo cómo se hace tienes que cambiar en tu interior el sentimiento y la conciencia de escasez y de pobreza por conciencia de abundancia debes hacerlo primero y luego eso cambiará tu comportamiento y te llevará a que tú tomes las decisiones que toma una persona que consigue la abundancia en el exterior pero primero hay que cambiar el interior si tú quieres estás practicando un deporte puedo hablarte de esto también si tú quieres ganar medallas debes verte como campeón en el interior primero y entrenar y eso hará que tú entrenes como lo hace un campeón y luego te volverás campeón primero ser después hacer después tener primero mírate a ti mismo como la persona que quieres llegar a ser eso hará que de manera consciente y también inconsciente te comportes como la manera como la persona que obtiene aquello que tú quieres y por último obtendrás en el plano físico y material aquello que quieres este principio metafísico tan importante y tan grande la mayoría de la gente lo ignora e insisto porque gran parte de la sociedad ya le va bien que la gente normal lo ignore porque entonces tienen ovejitas y otra gente porque simplemente no confían en que estos principios sean real y para eso necesitas tener referencias referencias yo te puedo asegurar una cosa cualquier persona que haya logrado lo que sea me da igual lo que sea en el plano físico y material cualquier persona todos los que hayan logrado algo extraordinario en el ámbito físico y material crean en estos principios o no han practicado estos principios todos todos se han visto a ellos mismos en posesión de eso antes de tenerlo en el exterior todos cuando se han visto a sí mismos han empezado a tomar acciones en esa dirección todos cuando se les han presentado oportunidades han tenido fe lo que equivale a valentía para dar los pasos que tenían que dar para llegar a esa realidad y todos han llegado a esa realidad porque ya sabían que iban a ser eso en su interior siempre ha sido así recuerdo cuando quedé campeón de España después de ser diagnosticado de síndrome de fatiga crónica de fibromialgia un año y después quedé campeón de España me preguntaron mis familiares y amigos más cercanos oye ¿cómo te sentiste cuando subiste después de todo lo que habías pasado? ¿cómo te sentiste cuando subiste arriba al podio a ganar la medalla? y les dije pues como un día más porque lo había vivido tantas veces en mi mente que cuando subí de verdad físicamente al podio a ganar la medalla para mí fue un día más eso es lo que debes hacer debes practicar esa meditación de supraconciencia que te enseñé en unos vídeos atrás por cierto si te gusta todo esto asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube todos los días tú subes una información muy poderosa pues te enseñé una meditación de supraconciencia básicamente Jesús de Nazaret decía cuando todo lo que tú pidas en oración es decir relájate cierra los ojos abstente del mundo y ahora pide lo que tú quieras ¿cuál es la manera correcta de pedir? es creyendo que ya lo tienes no es necesito esto sino ¿cómo me sentiría yo teniendo esto? y lo vives y luego abres los ojos y agradeces de que eso ya es tuyo ya está en camino te pertenece todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis lo recibiréis cuando haces una meditación real en supraconciencia decía Albert Einstein la manera de solucionar un problema es no se puede solucionar un problema desde el mismo lugar en que se ha creado tu problema lo ha creado la mente subconsciente con sus programas tienes que elevarte a un lugar superior a la supraconciencia ¿cómo sabrás que te has elevado la supraconciencia? cuando te despiertas de la oración y no sabes distinguir si eso ha pasado de verdad o no ha pasado de verdad en tu mundo físico cuando logras eso y el cerebro no distingue entre fantasía y realidad entonces has hecho el clic que necesitas repítelo todo el tiempo ¿hasta cuándo la hay? hasta que esa realidad se vea reflejada en el exterior o hasta que en metafísica se dice que se posa la paloma de la paz significa ya no tienes la angustia de necesitar eso sino que sientes una paz y una tranquilidad de que sabes que eso es tuyo es el momento entonces de dejar de visualizar eso porque eso va a llegar tardarás una semana dos, tres meses da igual va a llegar ya sientes esa paz de que eso es tuyo entonces tú ya te sientes con eso aunque todavía no lo tengas en el exterior esa es la verdadera y única meditación que necesitas es la meditación en supraconciencia así que bueno espero haberte inspirado con este vídeo compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar suscríbete mañana viene otro vídeo muy poderoso y si quieres ir un paso más allá y quieres volverte un maestro del mundo cuántico déjame que sea tu mentor en todo esto te espero en el máster de la mente maestra te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pagas un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grande tanto interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir y preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca allá de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman siente que eres imparable